A la gente de Papi León Muy buenas noches y muchas gracias La luna muere y en la mañana Yo como loco estoy mirando en tu ventana Sobre el suspiro lo que oye al alba Y esperando ver el sol allá en tu cara De mi toma el sorbito de mi amor Acércate, ven y arrímate Ven y tomo el sorbito de mi amor Ven y tomo el sorbito de mi amor Acércate, arrímame Ven y tomo el sorbito de mi amor Ahora voy contantear a mis emociones Hay pa' escuchar de mañanita y tus tacones Gitan a negra asoma y le solo me dicen Que siempre busco el sol allá en los días grises Ven y tomo el sorbito de mi amor Ven y tomo el sorbito de mi amor No, 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 no Vení como un sonrito de mi amor Vení como un sonrito de mi amor ¡Se los jadeños! ¡Vamos! ¡Vamos a la mañana y en la mañana! ¡Ole! Yo como lo que te he mirado con tu venta ¡Que sí! Yo miro lo que lleno Y esperando ver el sol ayer ¡Ole! Dale pedales a mi vida Dale pedales que estos son dos días Dale pedales a mi suerte Dale pedales rápido que quiero verte ¡Que quiero verte! ¡Papillón! ¡Papillón, por arriba! ¡Papillón! ¡Papillón, por arriba! 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 Como un pirata que no gasta en casa Y con materia primo por tu andas ¡Celocla! ¡Con saborcito, bailar! ¡Con sabor! ¡Sabroso! ¡Celocompadre! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡José Garre, a la percusión! ¡Andón Fernández al bajo! ¡Y Alejandro Blanco a la guitarra española! ¡Dale, pedale! 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 ¡Buenos señores! ¡Queremos agradecerles! ¡A todos los que estáis aquí! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso pa' vosotros! ¡Muchas gracias! ¡Y a la gente de Varadero! ¡Acordaros! ¡Acordaros! ¡Ya que me hice materia! ¡Samos turistas! ¡Mero pasajeros! ¡Con los dinero que voy rasgando con mis sombreros! ¡Como un pirata que no gasta en casa! ¡Y con materia! ¡Y con materia! ¡Primo por banda! ¡Dale, pedale! ¡Que dale! ¡Pedale! ¡Que dale! ¡Pedale! ¡Pedale a la vida! ¡Dale, pedale! ¡Que dale! ¡Pedale! ¡Esto es todo día! ¡Como un pirata que no gasta en casa! ¡Y con materia! ¡Primo por banda! ¡Bien! ¡Aquí! ¡A la voz! ¡Jareño! ¡José Pérez! ¡La Peña de Papillón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Gales por venir! ¡Muchas gracias de verdad! ¡Esto sin ustedes no habría sido posible!